Embajadores GCF es la forma que nos hemos propuesto cubrir más zonas de Colombia con nuestro contenido, particularmente lugares que no tienen conexión a internet. A este proyecto se han vinculado diferentes voluntarios, a quienes llamamos embajadores. Ellos son nuestros representantes donde nosotros no podemos llegar. A través de una memoria USB, instalan nuestro sitio web offline a quienes quieren acceder a los cursos, pero no cuentan con acceso a internet. Se caracterizan por ser comprometidos con su comunidad, ser altruistas, tener interés en la tecnología, fuertes ganas de aprender, ser dinámico, recursivos y pacientes. Para seleccionarlos, estudiamos detalladamente la hoja de vida de cada candidato, a través de la cual podemos conocer más de él o ella y de su labor. Después, nos comunicamos con cada uno para concertar una entrevista que puede ser presencial, telefónica o por videollamada. Cada uno de nuestros embajadores recibe capacitaciones para desarrollar y fortalecer sus habilidades, así como un constante acompañamiento de nuestra parte en el desarrollo de su labor. En el sitio web fundaciongcfaprendelibre.org se puede ver quiénes son cada uno de ellos. Cuál es su trabajo con la comunidad y en qué zona de Colombia se encuentran. Además, cuál ha sido su impacto como embajador. Al iniciar, todos los voluntarios reciben un kit de bienvenida compuesto por todas las herramientas que podrán necesitar, como postales, calcomanías, bolígrafos, un pasaporte y una memoria USB. A medida que avanzan en su labor, tendrán otros reconocimientos dependiendo de la cantidad de instalaciones que hagan y de los nuevos embajadores que puedan recomendar. ¿Te interesa ser un embajador o conoces a alguien de acuerdo al perfil? Escríbanos a embajadores arroba gcfaprendelibre.org GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.